¿Cómo estás? Bienvenido a mi cocina. Te metes acá. ¿Vas a tusmear? ¿Por qué? Porque yo te voy a enseñar a hacer mi mejor receta de chocolate. ¿Qué vamos a hacer? Un volcán. Sí, ese famoso volcán que a veces no te sale, que se te puede quemar o que no te queda el corazón así bien líquido. Hoy todos los secretos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con dos preparaciones muy fáciles. Una que va a ser el relleno. Presta atención que el relleno se va a llamar ganache. Y la otra es la preparación de la masa. ¿Lo vemos? Tenemos una crema bien caliente a la que le incorporamos chocolate picado. Mezclamos hasta que se integra muy bien la crema con el chocolate. Una vez listo el relleno, vamos a volcar en dos tazas y vamos a llevar al freezer. Ya tenemos listo el relleno. Ahora nos queda preparar la masa. Lo primero que tenemos que hacer es picar chocolate en pequeños trozos. Y agregamos a este chocolate manteca a temperatura ambiente. Y llevamos a baño de María hasta que se integre la manteca con el chocolate. Este es el resultado que tiene que quedar bien cremoso. Por otro lado, incorporamos 6 cucharadas de azúcar con 5 yemas en un bol. Y batimos a blanco estos dos ingredientes. Y por último, las claras que reservamos las batimos a punto nieve. Ya tenemos listo el chocolate con la manteca derretido. Por otro lado, las yemas batidas a blanco con el azúcar. También las claras a punto de nieve. Con muy poquito de harina, vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes. Una vez lista la preparación de chocolates y de yemas, vamos a incorporar harina tamizada. Ahora, agregamos las claras a esta preparación. Mezclamos, integramos y ya tenemos lista la masa del volcán de chocolate. Integramos las claras en dos tandas. La primera, enérgicamente. Y la segunda, con movimientos envolventes. Y de esta manera, tenemos la masa terminada. Ahora nos queda verter la preparación en los moldes. Yo, en vez de utilizar moldes tradicionales y convencionales, voy a utilizar tazas antiguas que resisten la cocción en el horno. Estos moldes están previamente enmantecados y enharinados. Reservamos la mitad de la preparación para luego terminar de completar estos lindos moldes. Llevamos los moldes con la mitad de la preparación al freezer. Y ahora traigo la ganache de chocolate o el relleno que llevamos al principio de la receta. Con este relleno, que ya está frío, hacemos bolitas. Busco los moldes en el freezer y ahora comienzo a rellenar y luego cubro con la masa. Por eso es importante llevar la primera parte de la masa al freezer para que cuando colocamos el relleno no se hunda. Listo, ya nos queda cocinarlos. Vamos a ir a un horno precalentado a 180 grados centígrados entre 7 a 10 minutos. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuando el volcán ya está listo? Cuando empiezan a despegarse los bordes del volcán del molde. Algo importante, cuando vos llevas el volcán al horno, tiene que estar bien, bien fuerte la temperatura. ¿Por qué? Porque se va a cocinar por fuera y va a quedar bien húmedo por dentro. Con un cuchillo vamos despegando muy poquito los bordes, apenas. Con un lienzo tapamos con mucho cuidado, damos vuelta. Decoramos con un almíbar de frutos rojos, una ramita importante de menta y listo nuestro volcán de chocolate. Te voy a contar un secreto. Si vos querés cocinar este rico volcán de chocolate para tus amigos, pero ese día vos no querés cocinar, lo podés preparar con anticipación. Hacés toda la preparación, la vas a conservar en el freezer y con el horno precalentado vas a sacarlos del freezer y los vas a hornear. ¿Y entonces qué? Vas a tener unos ricos volcanes recién cocidos. Eso es todo, espero que te guste esta receta. Y la verdad que si sos fanático del chocolate, esta receta no te puede fallar. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.